Muy buenas, estimados seguidores, hoy venimos con el último Austria, con Carlos II, un personaje histórico al que buena parte de la historiografía oficial ha deformado, ha tratado mal, por así decirlo. Yo insistiría en eso, en el concepto deformación, todos lo tenemos como el hechizado, un hombre que estaba enfermo, un hombre absolutamente incapaz, un hombre decadente, y bueno, pues un mito de los tantos que tenemos en nuestra historia que no nos ayudan precisamente a comprenderla, y por supuesto pues con el pan Emilia Costa Ramos de Venezuela Provincial nos disponemos a sacarle jugo al asunto, ¿no Emilio? Así es Antonio, bueno, antes que nada, darte las gracias como siempre por tu invitación al canal de YouTube, y sí, vamos a estar hablando de este personaje, su majestad Carlos II, como dice el historiador británico Christopher Storr, estamos hablando del rey desconocido, un rey que prácticamente se le ha chacado muchos mitos que si los ponemos a estudiar profundamente son todos falsos en su mayoría, ¿no? Y Carlos II prácticamente, o sea, él nació en 1661 en el Real Alcázar de Madrid, prácticamente fue rey de España desde los cuatro años, ¿no? O sea, desde 1665 hasta 1700, a muy temprana edad. Y en el año de 1666 llegan las noticias a Santiago de León de Caracas, y se realiza el acto de aclamación y vacillaje hacia su nuevo rey, que es su majestad Carlos II, y bueno, Carlos debería de asumir las funciones de mando, ¿no? Como bien dije, a temprana edad, y lo asume en verdad a los 14 años, ¿no? El 6 de noviembre de 1675, por testamento, hay que decirlo, de su padre el rey Felipe IV. Sin embargo, la reina gobernadora logra de su hijo un modus vivendi, ¿no? Por dos años para continuar como regente, al cabo de los cuales surge una figura muy importante, que es don Juan de Austria, quien gobierna llamado por Carlos II desde 1676 hasta su fallecimiento en 1679. Después Carlos II tuvo dos regentes más, que es el duque de Medichanelli hasta 1685, y el conde de Europez hasta 1691, ¿no? Sí, no, Carlos II, además, tenemos que tener siempre en cuenta cuando hablamos de un personaje histórico en su contexto. Y es un personaje que se encuentra en un estado de descomposición política de España, o sea, la España de Felipe IV, el rey planeta, el de nos contra todos y todos contra nos. Pues, pues, si bien seguía siendo una monarquía muy poderosa, no dejó de tener muchos problemas internos que salen a colación, porque, claro, ha quedado en la retina la famosa batalla de Rocroi, o Rocroa, como se pronuncie. Sin embargo, los tercios siguieron siendo muy potentes, o sea, eso no es que los tercios se acabaran ahí, ni que el poderío español se acabara ahí. Pero sí es verdad que hay una serie de revueltas, por ejemplo, la revuelta de Portugal, donde se mete Inglaterra por medio, que da el traste con la Unión Ibérica, y luego hay una revuelta en la actual Cataluña, y dentro de la corona de Aragón, hay otra revuelta encabezada por el duque de Ijar, que, bueno, no llega a gran cosa, pero ojo. Y en el sur, en Andalucía, tenemos también el intento de revuelta del duque de Medina Sidonia, del marqués de Ayamonte. O sea, que Carlos II tiene ya, primero, lo que tú has dicho, llega muy joven al reinado, desde que era un chaval, prácticamente. Y tiene que enfrentar problemas muy graves, donde varias potencias, especialmente Inglaterra y Francia, pues se quieren lanzar contra España, aprovechando ciertas debilidades internas. Además, España venía también de ciertos problemas económicos, y no es fácil como este hombre. Empieza el reinado, sobre todo lo de Portugal, que hizo muchísimo daño, y sin embargo, él tiene siempre un espíritu constructivo, un espíritu regenerador, y mediante el saneamiento de la hacienda, y una serie de medidas que él toma, rodeándose de un equipo de gobierno, logra salir a flote. Lo que pasa es que, claro, yo creo también que en esa época la diplomacia francesa fue la que extendió un poco la propaganda de que era un hombre incapaz, un hombre débil, un hombre enfermo, pero porque precisamente esa rivalidad de Francia e Inglaterra contra España, pues le interesaba transmitir esta imagen. Y como en España, además, nunca nos hemos preocupado por contrarrestar la propaganda, pues Carlos II es una víctima de eso. Pero fíjate, Emilio, que es una víctima incluso hasta de los que presumen de una especie de leyenda rosa austríaca frente a una leyenda negra borbónica. Porque yo he escuchado a muchos ilustres que se dicen austracistas, pues poner al pobre Carlos II de vuelta y media, con todos estos tópicos, todos los estereotipos, ¿no? O sea que hasta entre los que más tienen a la casa de Austria, sin embargo, ni por eso se salva, el pobre Carlos II. Sí, lo tienen como que el padre de la decadencia española, ¿no? Prácticamente. A pesar de ser austracista, ¿no? O Austria, mejor dicho, Habsburgo. Y también se les suele achacar como que con su reinado hubo una decadencia, ¿no? Inclusive en los reinos de India. Y para Venezuela su reinado fue muy importante. Bajo el reinado de Carlos II en Venezuela se fortifica la barra de Maracaibo y el amurellamiento de la ciudad para acabar con las incursiones piratas que sufría la ciudad de Maracaibo. Recordemos que fue muy azotada, ¿no? En el siglo XVII, la ciudad de Maracaibo por los piratas extranjeros. También se hicieron fortificaciones en otras ciudades como Cumaná, en la isla de Margarita. Con Carlos II, mediante la aprobación de dos reales cédulas, en 1676 se decide fundar una villa en los Llanos, la cual se va a llamar San Carlos de Austria en su honor, ¿no? Que es el actual estado Cogedes, ¿no? San Carlos de Cogedes. Y también dio el primer título nobiliario a un criollo venezolano, a un mantuano, el 17 de julio de 1691, que por real decreto le dio el título de Marqués de Mijares a Juan Mijares y Solórzano y Hurtado. En 1687 también se organizó en Venezuela el sinodo diocesano, ¿no? El tercero de los celebrados en aquel territorio donde promulgaban las constituciones sinodales adaptando los principios canónicos a los problemas de la diócesis de Caracas y debían ser cumplidos por la feligresía y sacerdotes. O sea, en el reinado de Carlos II, en las Indias y en Venezuela especialmente se dan hechos de mucha importancia, a pesar de que la historiografía oficial en Venezuela también lo malpone muchísimo a Carlos II. Sí, no, es un mito, es un mito universal. Y fíjate lo que hablamos siempre, que nadie emigra a un país donde no hay oportunidades. En la época de Carlos II vemos que en España hay un flujo muy grande de irlandeses, bueno, que ese flujo empieza a finales del siglo XVI, ya en la época de su antepasado Felipe II. Pero Carlos II deja claro que a los irlandeses hay que tratarlos como hermanos en España. Y es curioso el caso que se produce en la época de Carlos II Emilio con los armenios. Tú sabes que yo cuando escribí la colección de cuentos Galería de Personajes Inciertos, uno de los cuentos se titula El armenio de Cádiz y está inspirado en este hecho histórico. Y recurro a la página Cádiz Cofrade, ¿no? Porque hace unos años, hace ya bastante, pero bueno, se celebró en Cádiz una misa por el rito armenio, una liturgia armenia, en honor a esa vinculación que tenía una iglesia gaditana con la comunidad armenia. Y entonces aquí la página Cádiz Cofrade nos dice, la elección de Cádiz y más concretamente de la iglesia de Santa María no es casual. En los siglos de presencia de esta comunidad en nuestro país, Cádiz reunió siempre a grupos numerosos de ciudadanos armenios, dado el carácter marítimo y comercial que ha tenido Cádiz a lo largo de su historia. Y aunque no eran católicos, en fin, tú sabes que los armenios principalmente son monofisitas, aunque son la primera nación que se convirtió en cristianismo, pero bueno, a partir del siglo IV pues hubo estos temas. Y dice que se integran pronto en la vida de la entonces rica y multicultural ciudad de Cádiz y se acaban convirtiendo al catolicismo. Y que hay unos azulejos, fíjate tú lo cosmopolita que es Cádiz, Emilio, ya en el siglo XVII hay azulejos holandeses que decoran la capilla de nuestro padre Jesús Nazareno, donados a la cofradía por los hermanos de origen armenio. Son tres hermanos, Jácome, David y Pablo de Zúcar. Y aunque en el año 1684 Carlos II decreta su deportación, pero es este mismo rey Carlos II quien les dispensa de esa deportación tras demostrar porque estos se habían convertido en la religión católica y que tenían un protagonismo muy grande en la vida del Cádiz de entonces. Entonces los armenios, mucha gente que venía huyendo de los turcos, huyendo de los musulmanes, recalaban a los dominios españoles y nadie va a un sitio donde no hay movimiento económico y donde no hay oportunidades. Y esto hay que entenderlo. La España de Carlos II, Carlos II le toca una papeleta súper difícil y vemos que hay un flujo de extranjeros en la península y en América Española también. El flujo de italianos, por ejemplo, continúa, sobre todo en Cádiz en esta época y nadie emigra a un sitio donde no hay oportunidades o donde va a estar peor que en su tierra de origen. Sí, bueno, de hecho, en el reinado de Carlos II muchos comerciantes holandeses se establecen en el puerto de Cádiz. Acordémonos que con el reinado de Carlos II se firma, digamos, una paz con los países bajos y se toma como un socio comercial más. Y muchos de esos holandeses llegarían a los territorios hispanos. Pero hay que hablar también de otro mito muy importante, que es la salud de Carlos II, el llamado el hechizado, porque ese es uno de los grandes mitos de este rey, que lo ha estudiado, por cierto, este tema muy bien curbrado, Alberto Bravo, que le mandamos un saludo. Y hay que decirlo, Antonio, Carlos II, superada la primera infancia, estuvo sanísimo hasta 1693 y 1696. Ningún embajador o cortesano narra nada sobre su salud hasta esta fecha de 1696. Antes, al contrario, danzaba, hacía esgrima, montaba caballos, cazaba durante horas, etc., ¿no? Y tuvo un largo reinado y hasta 1696 fue que cayó gravemente enfermo, ¿no? Carlos II sí era feo, no vamos a decir que no, ¿no? Pero no era deforme, como se le quiere achacar siempre, ¿no? Y de niño, salvo el embajador francés aquel que dijo que vio algo raro, pues no hay ninguna documentación que diga que era anormal, ¿no? Y el retrato más real de Carlos II son los de Herrera y Carreño, ¿no? Tuvo una buena salud, pese a lo que se cree, todos los retoños reales de la época, hay que decirlo, Antonio, estaban enfermos siempre, no solo en España, en Francia, vemos que se enfermaban mucho, Luis XV, Luis XIV, de todos estos reyes de la época, hay que decir que gozó de una inteligencia normal y eso sí, tenía una extraordinaria sensibilidad artística, tocaba el clavicordio y consiguió traer al mejor pintor de su era, que era Luca Giordano, ¿no? O sea, que muy enfermito no era. No, claro, lo que pasa es que es lo que tú dices, primero el tema de la diplomacia francesa, además justo en una época donde Francia se quería aprovechar de esa aparente debilidad española, que después no fue una debilidad para tanto, sino que simplemente España llega un momento que llega al zenith de su poder y lógicamente baja, ¿por qué? Porque se estaba peleando con medio mundo, ya el lema de su padre lo decía, nos contra todos, todos contra nos, el rey planeta, que por cierto, hablando del historiador Curbravo, él hace poco puso, tanto Felipe IV como Carlos II, mantienen esa simbología solar imperial que después se copia en Francia, todo eso del rey sol es una copia de los últimos austriacos, porque acordémonos además de la influencia española todavía en muchas cortes europeas, tú has citado a la pintura, pero fíjate por ejemplo la gran influencia que tenía España en la música, muchísimos músicos italianos y alemanes imitaban las piezas, incluso piezas que ya no llegan de la España ibérica, sino de la España de ultramar, de la España americana, composiciones propias americanas, ¿no? Entonces, bueno, pues Carlos II, oye, sí, no era graciado físicamente, los cuadros que nos ha llegado, no podemos decir que fuera un galán, pero eso no quiere decir pues que fuera un hombre... No era Brad Pitt. No, no era un Brad Pitt, pero es lo que tú dices, que los testimonios que tenemos además que era una persona que practica grima, que monta caballo, que caza, una persona deforme, o una persona con una salud muy débil, no puede hacer eso. Más bien Carlos II le toca... una época de posguerra, por así decirlo, donde sin embargo él no se amilana, y a pesar de que Francia va adquiriendo más protagonismo, él siempre le enseña los dientes a Francia siempre que puede. ¿Por qué? Porque, y esto es importante subrayarlo, porque algunos Emilio nos dirán, sí, pero es que decir no a su sobrino, sí, pero porque Felipe de Anjou, pues tenía antepasados españoles, porque además muchas casas reales de Europa están emparentadas, y de hecho tenía más antepasados españoles que el archiduque, en ese sentido tenía ventaja. Y las cosas no se medían por la mentalidad de estados nacionales, surgidos después de las revoluciones. O sea, la mentalidad de la realeza europea de esa época no tiene nada que ver con una mentalidad nacionalista revolucionaria. Pues Carlos II, si es verdad que es un rey, que le toca lidiar, sobre todo lo de Portugal, que yo para mí es... Pues claro, la Unión Ibérica fue el anhelo que se buscaba en la reconquista, y que también lo buscó la nobleza portuguesa, no solo la castellana. Entonces, aquello fue un mazazo terrible, donde además se ha ocultado por la historia oficial, que muchos portugueses eran partidarios de quedarse con la monarquía española. De hecho, en Extremadura, la tierra de tu familia materna, Extremadura se llenó de portugueses en esa época, y bueno, en la misma Ceuta. Ceuta siguió siendo parte de la monarquía española, aunque conserva su escudo portugués, ¿no? Bueno, pues Carlos II es un hombre de su tiempo que le toca lidiar con todo esto, y que como decimos, él le da muchísima importancia, sobre todo al saneamiento de la hacienda, por las deudas que venían arrastrando sus antepasados, si bien es un hombre que no es muy partidario de meterse en muchas guerras, como decimos, enseña los dientes cada vez que puede, y que luego Emilio no se merece esa leyenda que le han puesto de un hombre incapaz, de un hombre enfermo, el hechizado, además, un rumor muy de su época, donde la gente creía todavía mucho, bueno, tú que has escrito, que has investigado sobre lo sobrenatural, si en esta época se cree todavía en esas cosas, pues en aquella época más, ¿no? Entonces la leyenda de que le habían hecho un hechizo, pero no podemos hacer un juicio histórico de valor a Carlos II por eso, por lo menos no parece serio. No, y muchos de estos mitos vienen a raíz de una misiva de Guelén al palatino del año de 1700, ¿no? Y Christopher Storr, el historiador británico, habla mucho de este gran mito, si quieres vamos a citarlo porque es muy importante, en su obra El Rey Desconocido, las audiencias de Carlos II con Costanzo Operti, de 1690 a 1700. Y dice Storr lo siguiente, Antonio, ningún debate sobre la situación de España en vísperas de la guerra de sucesión puede permitirse ignorar el personaje principal que se halla en el centro del drama, Carlos II. Fueron su salud y la falta de un heredero directo los aspectos esenciales de la cuestión sucesoria y su muerte largo tiempo anticipada, pero acaecida mucho más tarde, lo que centró la atención no solo de los súbditos españoles y no españoles, sino también de muchos soberanos, ministros y diplomáticos europeos a lo largo de toda una generación. Se ha dicho que el último de los afbúrcos españoles es uno de los monarcas menos conocidos de fines del siglo XVII, eclipsado por figuras tales como Luis XIV de Francia y Guillermo III de Orange, por identificar solamente dos de sus coetáneos más célebres. Este desinterés por el monarca más conocido como el hechizado se deba a varios factores. Luis XIV fue un gran promotor de su propia figura, fabricando y distribuyendo una imagen distintiva y muy favorable de sí mismo. Pero Luis y muchos otros príncipes de la época, incluyendo, por ejemplo, a Víctor Amadeo II, duque de Saboya, parecen también haber sido más activos, haber logrado más y por tanto haber dejado una improta más duradera en su propia época y en las posteriores que Carlos II. ciertamente una tradición historiográfica ampliamente extendida presenta al rey como un hombre incapacitado físico y mentalmente como consecuencia en parte de varias generaciones de cruces endogámicos. Aquí vemos la propaganda que utilizaban sus coetáneos reyes en la época y que se recibió mucha propaganda en contra del mismo Carlos II. Cristo Fuerestor lo estudia muy bien. Habías hablado antes de historiadores, hay un historiador también que se está ocupando, bueno, aparte de por supuesto Cur Bravo, tenemos también a Ribot García, que se está ocupando mucho de esta parte, o también a Aitor Díaz Paredes, aunque él su tesis data más sobre la guerra de sucesión, pero él también deja claro que de hecho entre Carlos II y Felipe V hay continuidad, en eso están coincidiendo varios historiadores, también este hombre, Christopher Storrs, perdóname, se me ha ido. Sí, ese es el que acabo de citar ahora, el inglés, el británico. Es que se me van los apellidos. Y entonces está surgiendo una parte de la historiografía que dice, oye, perdona que hasta aquí hemos llegado. Pues como te digo, es una de cal y otra de arena. Si es verdad que a él le toca lidiar, por ejemplo, fíjate, con la entrega del Franco Condado, que la historiografía francesa lo ha querido eliminar, pero fue una tierra profundamente prohispánica y que se reveló siempre en favor de la corona española, el Franco Condado. Pero sin embargo, el rey es un artífice y eso no fue, es que eran problemas que él venía, que él heredó de sus antepasados. Sin embargo, en esta época lo que vemos es un auge económico, un auge de recuperación económica, de pacificación. El mismo Ribot García nos dice que desde el punto de vista de la fiscalidad castellana, este reinado supuso un remanso tras más de un siglo y medio de alza constante. Entonces, hay cosas que, para hacernos replantearnos el asunto. Y yo siempre digo, Emilio, que Felipe V, si no se hubiera encontrado una guerra de sucesión que él no quiso, ni Carlos II tampoco hubiera querido la guerra de Portugal, ni toda esta, pues Felipe V hubiera sido todavía más continuista en el sentido de que, hombre, de que no le hubiera tocado levantar el país después de una guerra. Y fíjate que Carlos II y Felipe V coinciden mucho en la importancia estratégica de los territorios italianos. Y con Carlos II los territorios italianos se mantuvieron bien. Y Felipe V no descansó, Emilio, hasta no poner su pica en vez de en Flandes, en Italia. O sea que ahí vemos... Claro, porque lo había heredado del mismo Carlos II, ¿no? Era su herencia, se lo había dejado y quería recuperarlo. Es que por eso te digo muchas veces cuando se dice que era francés, vamos a ver, el concepto revolucionario de nacionalidad no existe. Él se sentía lo que era legítimo rey de España en tanto y en cuanto era descendiente de Carlos II y actuó en esa consecuencia. Sí, algo muy importante que estaba citando Antonio es lo de la supuesta decadencia de la monarquía hispánica durante el reinado. Es otro de los grandes mitos sobre Carlos II, ¿no? Sí. Pero hay que decir que la monarquía de España era enorme en aquel momento, como tú acabas de decir. Tenía bastantes territorios a lo largo, no solo de Europa, sino en las Indias, en Asia y en la misma África también, ¿no? Y hay que decirlo, fue un reinado de esplendor, como dije anteriormente, en Indias, pero no solo en Indias, también en Nápoles, en Aragón, en el Levante Español, Cataluña, ¿no? Que aquellos tantos que les gusta la leyenda negra en Cataluña. Es que fue un rey Emilio que pacificó y que puso orden en mucho sentido. Sí, y sobre este sentido también de la decadencia de la monarquía hispánica, hay un historiador que se llama Gonzalo Anés, que tiene una conferencia que habla sobre la labor reformista de los gobiernos de Carlos II, que es clave para la recuperación de la monarquía hispánica, la recuperación económica en el siglo XVIII. Mucho se le debe a Carlos II, ¿no? Sin hablar de otros temas, como también la insuperable red diplomática que tenía Carlos II, ¿no? Y en esta conferencia la pueden conseguir en la Fundación March, es del año 85, ¿no? Y habla sobre la reciente tesis, ¿no? De la recuperación de la hacienda pública de Carlos II. Y si es verdad que hubo unas bancas rotas, que son causas inovirables, guerras y compromisos, pero de Felipe II y los anteriores austrias, ¿no? Hay que decirlo, la monarquía no solo tampoco era Castilla, por ejemplo, como bien dije, tal esplendor de la corona de Aragón, de Nápoles, de Galicia también, o no podemos olvidar, que también hubo un esplendor con Carlos II, se ejecutaron las reformas fiscales, ascendísticas que se necesitaban en Castilla y Ojo, porque la monarquía hispánica no solo era Castilla, como dije, o sea, hay una pujanza económica muy importante. Y bueno, la época de Carlos II, como ha demostrado Storch, Maffi también es otro de los historiadores que ha estudiado mucho la figura de Carlos II, no es ni mucho negra, sino que lo contrario, ¿no? Sí, no, es que el problema es ese, Emilio. Muchas veces tratamos la historia como si fuera, pues no sé, como si hubiera países preexistentes. Nosotros también pasa mucho en la América hispana, como si Venezuela, Perú, Ecuador, Colombia, pues hubieran existido antes de, ¿no? Y entonces yo cojo la historia como si España fuera una especie de multinaciones, ¿no? Y cojo la parte que me interesa. Pero claro, la monarquía española hay que juzgar, en todo caso hay que historiarla según en su contexto, que era un contexto universal. No, y en la misma España, pues también se le tiene cierta inquina, ¿no? A la figura de Carlos II por la ausencia de herederos que tuvo, ¿no? Y se hizo el problema de la sucesión española, que sin duda es la cuestión más importante de la política española y europea en su momento. Y bueno, el cardenal Porto Carrero, que era partidario de una sucesión francesa en el trono español, logró que Carlos II nombrase como sucesor a Felipe, ¿no? Que era el duque de Anjou y nieto de Luis XIV, y también con descendencia española, como hemos citado anteriormente, ¿no? Y hay que decirlo, concluye así la sucesión de la Casa de Austria en España, y se inicia la sucesión de la Casa de Borbón, cuyo primer monarca, Felipe V, pues la conquista con la guerra de sucesión. Y muchos también, Antonio, achacan que después con las reformas borbónicas se implementaron políticas como los decretos de Nueva Planta, pero recordemos que durante el reinado de Carlos II también se impusieron un decreto de Nueva Planta en la rebelde Messina, en Italia, en 1679. O sea, que eran políticas que ya estaban llevando a cabo también los austrias, ¿no? Carlos II, por ejemplo, lo hizo con estos rebeldes de Messina. Y acordémonos del plan de la unión de armas del conde duque de Olivares, en fin, que ahí están muy adelantados, y eso fue con Felipe IV, fue antes de Carlos... Además que, claro, ¿cómo un hombre enfermizo, Emilio, va a reinar durante 40 años? ¿Qué no se sostiene? El reinado de Carlos II fue larguísimo. Fue larguísimo, y un rey que se tuvo que enfrentar a unas dificultades tremendas, y que fue saliendo del paso con bastante dignidad. O sea, España llega al 1700, oye, en una situación que no estaba mal. Y yo vuelvo a insistir en este punto, si no hubiera habido una guerra de sucesión, de hecho, hubiéramos corrido mucho más. Parece que, bueno, la historia, tú sabes, uno lo que tiene que hacer es analizarla, y en base a cómo esos hombres se tuvieron que adaptar a sus circunstancias, ¿no? Y Carlos II, al fin y al cabo, pues fue eso, un hombre que se tuvo que adaptar a muchas circunstancias adversas, además. Y vemos, Emilio, también, eso que insiste, por ejemplo, Díaz Paredes, o insiste Curbravo, en esa continuidad, en cosas que vienen desde Felipe IV, por ejemplo, el culto a la Inmaculada, la figura del rey español, como devoto y defensor de la Inmaculada, que está muy presente en las cofradías de Sevilla. Vemos también, Emilio, antes hemos hablado de los armenios, o de los holandeses, o de los italianos, los batallones de morenos libres que proliferan desde la época de Felipe IV hasta los Borbones, o como el mismo Carlos II, ¿no?, favorece el hecho de que los negros que huyen de las colonias anglosajonas se conviertan a la religión católica y se integren en los dominios españoles. Eso luego lo va a continuar Felipe V, Fernando VI también. Entonces, oye, pues qué pena que hubiera habido esa guerra de sucesión y qué pena que Carlos II no le hubieran tocado otras circunstancias más favorables. Pero con todo y con eso, yo creo que ya es hora de desterrar ese mito absurdo del hechizado de un rey enfermo, deforme, incapaz. Hay quien te lo presenta hasta como retrasado mental. Hasta eso se llega, ¿no? Y yo creo que ya está bien. Vamos a hacer un poco más serio con la figura de Carlos II, que no fue perfecto, porque nadie, ninguno lo somos, pero desde luego no fue esa especie de monstruito que nos han intentado vender. Sí, totalmente coincido contigo. Yo creo que la figura de Carlos II es el rey de España con más leyenda negra, a permiso de Fernando VII también, ¿no? Que, ojo, no era un santo, pero tampoco es como se le suele pintar. Tiene muchísima leyenda negra. Pero bueno, hablando de Reynado de Carlos II, a aquellos que les gusta el cine y la cultura, hay una película magnífica que les recomiendo, que se llama Piratas, de Romans Polacki, es del año 1986, y la película está basada, ¿no?, en esta época de Carlos II, y la estética que vende, la película está muy bien hecha, porque se ve todo el lujo y toda la parafernalia y ese esplendor español, al contrario de lo que eran otros territorios como pueden ser Inglaterra en aquel momento, ¿no? Lo bien vestido que van los oficiales españoles en estos viajes de barco, los grandes barcos españoles en aquel momento, pues, y también del esplendor de la ciudad de Maracaibo, que habla también muy bien esa película. O sea, se vio que Polacki se documentó muy bien para hacer esta película de piratas, que era un fan número uno, ¿no?, de las novelas piráticas antiguas, ¿no? No, es que tú imagínate, en comparación, por ejemplo, lo que eran las colonias de la época, las colonias británicas de la costa este, de la actual Estados Unidos, o sea, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Por eso decimos que, oye, que sí, que a lo mejor España no estaba como podría estar con Carlos I en un sentido de... Pero siguió siendo... Es que, en fin, bueno, Emilio, por lo menos esperamos haber contribuido algo en... en que, por favor, empecemos a ser más objetivos con esta figura. Hay gente que no le gusta decir que hay que defender, yo sí creo que hay que defender muchas veces a figuras históricas que han sido injustamente maltratadas y que la labor de un historiador también puede ir por ahí, ¿por qué no? Uno no es una apátrida, uno no es una persona aislada en el mundo y si bien hay que tratar de ser lo más objetivo y riguroso posible, por supuesto, en nuestro campo, pero, oye, si hay que defender y nuestra historia, perdón, está llena de malos nombres que no se justifican. Así que, bueno, esperamos haber contribuido algo a esa nueva postura, o no una nueva postura, sino a acercarnos a la objetividad de lo que fue el último Austria. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que, gracias a Dios, últimamente ha habido, como digamos, una línea de revisionismo en torno a la figura de Carlos II, como hemos dicho, todos estos historiadores han estado rescatando un poco la imagen del rey y lo más importante es bajo la verdad histórica bien documentada, que es lo que debería de un historiador serio y responsable hacer como actividad. Pues al final lo que hay, ¿verdad? Así que al final, lo que pasa es que, por desgracia, todavía muchos relatos siguen siendo más poderosos que los datos, pero bueno, en eso estamos. Como siempre, Pana, un placer tener estas charlas, estos programas contigo de nuestros temas hispánicos. No olviden suscribirse a Venezuela Provincial en Facebook, en Instagram, en YouTube. Emilio sigue muy prolífico con los artículos, de vez en cuando se pelea con el mundo, pero bueno, Emilio, si no, camino con las momias de Guanajuato a llorar, ¿no? Sí, camino de Guanajuato, ¿no? Se trata de debatir siempre bajo el respeto y si no hay respeto, pues simplemente bloqueado y camino de Guanajuato y ella llora con las momias de Guanajuato. También, Antonio, bueno, recordarle a la gente que si le gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar más público. No dejen de suscribirse en el canal de YouTube de Antonio Moreno Ruiz y en el de Venezuela Provincial también. Dele a la campanita para así estar informados de todo el material nuevo que estamos subiendo a nuestras redes sociales. También aprovechamos, Antonio, de mandarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros misioneros como son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomel Isam, Domingo González, Miguel Curbelo, Daniel Sierra y José Alberto Gil. Martínez y también a mi paisano Fran García. Así que les mandamos un fuerte abrazo y bueno, seguimos en lo nuestro. Seguimos, sumamos y seguimos, Emilio, y que no nos falte porque gracias a Dios tenemos temas de los que hablar. Sí, exacto, que no nos falte y bueno, también recordarles que si quieres ser mecenas de nuestro proyecto de investigación histórica podán hacerlo a través del Patreon tanto de Antonio Moreno Ruiz como en el de Venezuela Provincia. Listo, pana, pues pronto nos vemos. Ahora que te vas de vacaciones que tengas un feliz descanso y ya seguimos hablando. Seguro, Antonio, te mando un fuerte abrazo hasta la hermosa ciudad de Sevilla, Puerto y Puerta de Indias. Siempre, y yo un saludo hasta la Villa y Corte de Madrid. Chau, chau. Adiós.